Aunque la comunicación se ha cualquieraizado en los últimos tiempos, nosotros tratamos de hacer un contenido digno. ¿Cómo? Que independientemente, en cualquier momento, nos metamos en esa línea de los temas que están sonando, que tienen que ver con vidas privadas y demás, porque, lamentablemente, a eso hemos llegado. Tratamos de llevar algo más con nuestras opiniones, que esto no solamente se quede en lo banal. Esa es una de mis palabras, banal. Sí, porque al final del día, señores, cuando usted está analizando lo que hizo en el día a día, cuando pasa el tiempo y usted analiza todo lo que construyó o hizo anteriormente, lo que se queda es lo que está bien hecho. Lo que permanece en el tiempo es lo que usted le pone alma, corazón, se entrega. Y yo creo que por ahí es que debemos nosotros, que tenemos ya años en los medios, en la comunicación, que amamos esta carrera, pues ir dejando algo. Usted dirá, ok, ahí están ustedes hablando y tratan los mismos temas que están sonando o cosas que ocurren a nivel mundial, pero uno siempre trata de llevar un consejito, de que se le quede algo a aquel que nos ve y que de alguna manera podamos aportar. Porque independientemente somos seres humanos que en algún momento podemos fallar, también tenemos que ser más humanos, entiendo yo, y cuidar muchas veces esa parte emocional que pudiera afectar a cualquier ser humano, porque nosotros no somos de piedra. Usted me pucha a mí o me dice algo que pueda herirme y usted no sabe cómo yo puedo reaccionar. Te lo digo hablando en el ámbito general. Hoy tú estás bien y yo te puedo decir, Ale, qué feo te queda este suéter por decirte algo rápido. Pero mañana yo puedo decirte lo mismo y tú hasta me puedes dar una trompa. O sea, entonces debemos nosotros ir por esa línea y tratar de cuidar la parte humana de cada persona, señores, porque, concha, le estamos llegando a un tiempo que a nadie le importa nada. La gente se va por ahí de boca y dice lo que sea sin saber a quién usted puede ir. A veces hasta suponemos y lo damos como por hecho. Lo digo por todo esto que estamos viendo hoy en día en la comunicación, lo de ahora, el contenido que se está creando a través de YouTube. Entonces, así inicié, pues, mi intervención aquí. Sí, y muestra de eso, Rosy, es que casi siempre tenemos la costumbre de, pues, de dar algún consejo de nuestra experiencia propia, una opinión sobre la vida, sobre la existencia, sobre lo que pasa en la comunicación. Gracias a esa mucha gente que nos sigue, que nos valora, que nos felicita por lo que hacemos, por cómo pensamos. Y aquí estamos, ¿verdad? Gracias. Gracias.